Hola amigos de Youtube, hoy con un nuevo video tutorial que va a ser de gran ayuda para muchos de ustedes. Ya que aprenderemos a interconectar nuestro computador a nuestro celular sin necesidad de cables. Algunos dirán, como conectar nuestro celular a nuestro computador sin necesidad del cable USB, pues es muy sencillo, y empezaremos con el primer paso que es desde nuestro celular. Ya teniendo nuestro celular en nuestras manos nos vamos a nuestra tienda Play Store, y desde ahí descargamos la aplicación AirDroid. En la descripción del video les dejaré el nombre de la aplicación para que la descarguen en su celular. Después de instalar la aplicación al celular, lo que debemos hacer es entrar a nuestro navegador y entrar a la página AirDroid. Entramos en la primera opción. Ahora nuestro celular debe leer este código para conectar los dos equipos, vale recalcar que debemos tener internet en nuestro celular y en nuestro computador para hacer la conexión. Teniendo esto en cuenta, abrimos la aplicación en nuestro celular, y damos clic en un icono, en estilo de cámara, en otras ocasiones aparece como un código de barras. Luego de cliquear, nos va a abrir la cámara de nuestro celular, y con ella debemos enfocarla en la pantalla de nuestro PC, para que reconozca el código de la página, y así conectar nuestro celular con nuestra computadora. Y empieza la conexión. Y listo ya estamos conectados, en esta parte podemos ver nuestro celular. En la parte izquierda podemos observar todo lo que tiene nuestro celular, como mensajes, tonos, fotos, música, y podemos ver todo desde nuestro PC, y también podemos pasar archivos de nuestro celular a nuestro PC, o viceversa. Les mostraré como pasar un archivo de nuestro PC, a nuestro celular. Si desean pasar una carpeta completa a su celular, damos clic en el icono de la carpeta. Y si solo desean pasar un archivo, damos clic en el icono de archivos. Al darle clic en el icono, me abrió los archivos que tengo en mi PC. Les mostraré como pasar un archivo, yo pasaré una canción a mi celular. Escojo la canción, o archivo que deseo pasar, y doy clic en abrir. Y en esta parte, nos muestra el envío del archivo. Listo, un archivo enviado correctamente. Ya enviamos un archivo de nuestro PC al celular, ahora lo enviaré del celular al PC. Yo entraré a la música que está guardada en mi celular. Ahora para pasar una canción, o un archivo, lo único que debemos hacer es darle clic en descargar. Y listo, ahora solo debemos buscar el archivo en la carpeta de descargas. Aquí está la canción, que pase del celular a mi PC, en solo unos segundos, sin necesidad de estar conectando mi celular por medio de cables. Espero que les haya gustado el vídeo, no olviden suscribirse, y nos vemos en un próximo videotutorial. ¡Gracias!